Festival Tradicional Día de Muertos en Orizaba Te invita a participar en la Carrera de los Muertos Inscríbete en oficinas de Foro Expori Disfrázate, corre y gana premios en efectivo Tienes hasta el 23 de octubre para inscribirte Bases en Facebook, Feria Todos Santos, Orizaba Ven a divertirte La entrada es gratis, cuñado